Con todos sus amigos en una fiesta extraordinaria y secuestraba, arrebataba a su novia, a su desposada, a su comprometida Y se la llevaba para la casa de su papá, eso era lo que se llamaba las bodas y obviamente viene después lo que es el periodo de la cena de las bodas del cordero Una cosa es las bodas del cordero y otra cosa es la cena de las bodas del cordero Después de la ceremonia, después de que el novio venía y se llevaba a su desposada y culminaban su primera noche, después de ahí pasaba Ya, entonces eso me llena mucho, me siento muy contenta y les agradezco mucho y corazón hace eso También, al menos 100 personas salieron a visitar hogares de ancianos y de niños para apoyarlos y compartir con ellos un gran tiempo de bendición Y esto lo logramos gracias a la siembra de servicio de la congregación ¿Qué tal? Soy el Pastor Hugo Solís dándole la más cordial bienvenida a este su programa Vida de Fe Muchas gracias por estar una vez más con nosotros Como siempre, en este programa tenemos la edificación a través de la palabra de Dios La predicación, la enseñanza de la palabra que nos edifica La fe viene por el oír de la palabra del Señor A través de escuchar la palabra, tu fe va a ser fortalecida Y a través de la fe es que recibimos la bendición de Dios, los milagros de Dios Todo lo que Dios tiene para nosotros Así que podremos vivir vida y vida en abundancia Como es el deseo de Dios, como fue lo que Jesucristo nos prometió Que cuando le seguimos a Él, cuando le servimos a Él Cuando caminamos con Él, tendremos vida y vida en abundancia Dios quiere abrir los cielos sobre nosotros Dios desea abrir los cielos sobre tu vida Para que tú camines en un camino de bendición En una senda de prosperidad, en una senda de salud Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios Eso es lo que Dios anhela para ti y para mí Y por eso fue que Jesucristo en la cruz del Calvario Dice la Biblia, llevó nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra enfermedad El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Además de la palabra del Señor, tendremos testimonios Tendremos música y al final del programa estaremos orando por ti Creyéndole que en el momento en que oremos La mano bendita, la mano poderosa de Dios Se va a extender sobre ti para bendecirte, para sanarte Para hacer ese milagro en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas Abre tu corazón, prepárate para recibir todo lo que Dios tiene para ti En nuestro deseo, en nuestro anhelo, en nuestra oración Y para eso nos hemos preparado Y para eso con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor Hemos preparado este tu programa Vida de Fe Para que tú recibas bendición Para que tú seas bendecido, edificado Fortalecido precisamente en tu caminar cristiano Así que ahora, prepárate y disponte a recibir más de edificación y de bendición A través de tu programa Vida de Fe La semana pasada tuvimos un atrevimiento santo, ¿verdad? De usar las redes sociales, de mandar mensajes con palabra de consuelo De edificación, de bendición Estamos orando Y yo sé que el Señor ha hecho cosas extraordinarias Porque hemos recibido testimonios preciosos de la respuesta del Señor Así que hoy vamos a continuar con este tema Vamos a ir a capítulo 20 de Apocalipsis Cuando lo tengan, digan fuerte amén Dice Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos mil años Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Pero los otros muertos no volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre esto Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra A Gog y a Magog A fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales es como la arena del mar Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada y de Dios Descendió fuego del cielo y los consumió Y el diablo que los engañaba Fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Bueno, ese amén lo pusieron ustedes, verdad Porque no está en la Biblia Pero qué rico, verdad O sea, con todo el dolor del alma Pero, amén, gloria a Dios Toma tu lugar, por favor, mi amado Aleluya Aquí vemos el milenio Un periodo de mil años Que comienza inmediatamente después De que el Señor Jesucristo Viene con su iglesia triunfante En el rapto de la iglesia Los cristianos seremos arrebatados Y seremos llevados a la presencia de Dios Seremos llevados al cielo Vamos a estar ahí disfrutando Del tribunal de Cristo Que recuerden que no es un tribunal de juicio Sino es un tribunal de galardón Un tribunal de premio, de honra Por las cosas buenas que los hijos de Dios Han hecho aquí en la tierra, la iglesia Mientras estamos en el tribunal de Cristo Aquí en la tierra Se comienzan a suscitar los siete años De la tribulación y la gran tribulación Se divide entre tribulación Porque son los primeros tres años y medio Y la gran tribulación Que es los tres años y medio después Último, los segundos tres años y medio Porque ya ahí los juicios Van a ser totalmente terribles Ya ahí no habrá opción de nada Pero en sí son siete años De la gran tribulación Pero mientras eso está sucediendo Aquí en la tierra Nosotros estamos en el cielo Estamos desposados con el Señor Y antes de continuar hablando Precisamente de lo que es el milenio Tenemos que hablar acerca Del concepto de iglesia como novia Y luego el concepto de iglesia como esposa Si vamos al capítulo 21 Versículo 2 de Apocalipsis Dice Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Diga esposa Como una esposa ataviada para su marido Y el versículo 9 De ese mismo capítulo dice Vino entonces a mí Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Llena de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá Yo te mostraré la desposada La esposa del cordero Y me llevó en el espíritu A un monte grande y alto Y me mostró la gran ciudad santa De Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante Al de una piedra preciosísima Como piedra de jaspa Diáfana Como el cristal En este momento Hoy Aquí La iglesia Somos llamados La novia del cordero Después del tribunal de Cristo Cuando descendamos con Jesús En la segunda venida de Cristo Ya dejaremos de ser La novia del cordero Y comenzaremos a ser La esposa del cordero Hay una diferencia Entre la novia del cordero Y la esposa del cordero En este momento La iglesia no es La esposa del cordero No es la esposa de Jesús Es una Es una metáfora Cuando habla de la relación De esposo y esposa Entre la iglesia y Jesús Habla de esa pasión Habla de ese amor Habla de esa comunión Habla de esa relación Que tiene la iglesia Con Jesús Y está haciendo alusión A la forma En que se llevaban a cabo Los matrimonios En los tiempos antiguos Que los matrimonios Tenían tres etapas Número uno Era la etapa Del compromiso Cuando el novio Y el papá Del novio Llegaban donde la chica Donde el hogar De la muchacha Y hacían un compromiso Y ese compromiso Podía durar Hasta un año Pero el padre Venía Con su dote Y entregaba la dote Y eso ya Era una prima Amén Ya había pagado la prima Ahora no había quedado No había quite ¿Verdad? Tarde o temprano Se tenían que casar La primera etapa Del matrimonio Es precisamente El compromiso Esa es la etapa Que nos habla a nosotros De la salvación De lo que ahora tenemos Tú y yo Estamos comprometidos Con Cristo Tú y yo Pertenecemos A Cristo Por eso Amado Olvídese de que Ay yo soy tuyo Y tú ella es mía No señor Somos de Cristo ¿Cuántos son de Cristo? Le dan un aplauso Bien fuerte al rey Por favor Tenemos un compromiso Con el señor Amén La iglesia Está comprometida Con Cristo Por eso No podemos comprometernos Con ninguna otra cosa Ni movimiento Ni filosofía Ni pensamientos Absolutamente Nada Nuestro compromiso Total y absoluto Es con Jesús Porque ya el El padre Dios Pagó la dote ¿Cuál fue la dote? El compromiso Su hijo Que derramó La sangre En la cruz Por eso la Biblia Dice Que tú y yo No hemos sido comprados Con oro Ni plata Sino con lo más valioso Que hay en el universo La sangre preciosa Del Cordero de Dios La sangre preciosa De aquel Que fue Crucificado Por amor A ti Y a mí La primera parte Del matrimonio De la iglesia Con el señor Ya se llevó a cabo El día En que tú Aceptaste A Jesús Gracias a la obra Que Jesús hizo En la cruz Del Calvario Pero después Del compromiso Venía Venía La boda En sí Que la Biblia Llama Las bodas Del Cordero Eso va a ser Inmediatamente Después del Rapto Cuando seamos Arrebatados Con el señor Viene el tribunal De cristo E inmediatamente Eso es Las bodas Del Cordero Haciendo alusión A lo que dice Mateo capítulo 25 De las 10 vírgenes Que era lo que sucedía Cuando el compromiso Se cumplía Cuando se decía Bueno Nos vamos a comprometer Fulana Y fulano Delante de los padres Se comprometían Y qué sé yo Dentro de un año Va a ser la boda Ese día El novio Venía con todos Sus amigos Con antorchas Venía con todos Sus amigos Con danzas Venía con todos Sus amigos En una fiesta Extraordinaria Y secuestraba Arrebataba A su novia A su desposada A su comprometida Y se la llevaba Para la casa De su papá Eso era Lo que se llamaba Las bodas Y obviamente Viene después Lo que es el periodo De la cena De las bodas Del Cordero Una cosa Es las bodas Del Cordero Y otra cosa Es la cena De las bodas Del Cordero Después de la ceremonia Después de que El novio venía Y se llevaba A su desposada Y culminaban Su primera noche Después de ahí Pasaba La fiesta Comenzaba La fiesta Es como hoy en día Hoy en día Vienes al templo O vienes a un hotel O vienes a un lugar Y hay una ceremonia Y después de la ceremonia ¿Qué hay? Fiesta Amén Una es la boda Y otra es la cena De las bodas Generalmente Lo invitan A la ceremonia Y a la fiesta Si te vi No me acuerdo ¿Verdad? No, no Está bien Pero hay una diferencia Entonces Y por eso La Biblia Habla Precisamente De esta diferencia En el capítulo 19 De Apocalipsis Versículo 7 Dice Apocalipsis 19 7 Dice Gozémonos Y alegrémonos Y démosle Gloria Porque han llegado Las bodas Del Cordero Diga Bodas Bodas del Cordero Han llegado Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Ahora Versículo 9 Y el ángel Me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena De las bodas Diga cena De las bodas Es diferente Las bodas Del Cordero Es Después del rapto Llegamos A la presencia Del Señor Pasa El tribunal De Cristo Y allá En el cielo Viene la ceremonia Nupcial La novia Ya deja De ser novia Y se convierte En esposa Y después Al final De los siete años De la gran Tribulación La Biblia dice Que Jesús Descenderá En la segunda Venida Regresará Con su esposa Con los santos Contigo Conmigo Vamos a regresar A la tierra Y aquí Después de que sea Eliminado Satanás La bestia Y el falso profeta Comenzará La fiesta La cena De las bodas Del Cordero Así que la iglesia Una vez que es Llevada para el cielo Lo único que tiene Es Fiesta Gozo Alegría Y salvación Por la eternidad Puedes adorar El nombre del rey Mi amado Que futuro Más glorioso Que futuro Más extraordinario Tenemos con el señor Así que iglesia La primera fase De un matrimonio Ya se cumplió Con Cristo Muriendo en la cruz La segunda fase Es la que se cumplirá En el rapto De la iglesia Cuando el señor Venga a llevarnos A la casa De su papi Para hacernos Su esposa Hablando Místicamente Metafóricamente La iglesia En su relación Con Dios Y el tercer periodo Es la fiesta Ya La fiesta Se abre Para otras personas La cena De las bodas Del Cordero Ya no va a ser Solo para la iglesia Va a ser Para la iglesia Que desciende Con Jesús Más los judíos Que han reconocido A Jesús Como Mesías Y los que Durante la tribulación Han aceptado A Jesús Como su señor Y salvador personal A precio De su martirio A precio De su propia sangre Por eso Hay una parábola Muy linda Que hallamos En Mateo Capítulo 22 Versículo 1 Si vas conmigo A la Biblia En Mateo Capítulo 22 Versículo 1 Dice lo siguiente Respondiendo Jesús Les volvió A hablar En parábolas Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un rey Que hizo Fiesta De bodas A su hijo Y envió A sus siervos A llamar A los convidados A las bodas Mas estos No quisieron Venir Volvió A enviar Otro siervo Diciendo Decida Los convidados He aquí He preparado Mi comida Mis toros Y animales Engordados Han sido muertos Y todo Está dispuesto Venir A las bodas Mas ellos Sin hacer caso Se fueron Uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Al oírlo El rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Destruyó Aquellos homicidas Y quemó Su ciudad Entonces dijo A sus siervos Las bodas A la verdad Están preparadas Mas los que No fueron convidados No eran dignos Y pues A las salidas De los caminos Y llamada Las bodas A cuantos Halléis Y saliendo Los siervos Por los caminos Juntaron a todos Los que hallaron Juntamente malos Y buenos Y las bodas Fueron llenas De convidados Entró el rey Para ver Los convidados Y vio allí Un hombre Que no estaba Vestido de boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste Aquí Sin estar Vestido de boda? Mas él Enmudeció Entonces el rey Dijo A los que servían Atadle De pies Y manos Y echadle En las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Porque muchos Son llamados Y pocos Escogidos El señor Jesucristo Utiliza Esta parábola Precisamente Para enseñar Algunos principios Muy importantes El primero De estos principios Es ¿Por qué Es que el señor ¿Por qué Es que el señor Siendo un dios De amor Se convierte En un dios De juicio Precisamente Porque Dios Es justo Dios no puede Pasar por alto El pecado Dios no puede Pasar por alto La impiedad Dios es amor Dios es paciencia Dios es misericordia Pero llega un día Donde el hombre Decide No tener Ninguna relación Con dios No querer Absolutamente Nada con dios Y entonces Dios Tiene Que poner Lo más importante De todo Es tener La certeza La seguridad De que nuestros Nombres Se encuentran Inscritos En el libro De la vida Yo sé que la gran Mayoría A Dios Gracias Tenemos esa certeza Y esa seguridad Pero quizá Tú En este momento Me dices Pastor Solís Yo no tengo Esa certeza Yo no tengo Esa seguridad He cometido errores He cometido pecados Yo no siento La libertad De decir Que Dios Es mi padre Yo no me siento Libre de decir Que yo soy Un hijo de Dios Sabes En algún momento De nuestra vida Todos nos sentimos Igual Igual yo En algún momento De mi vida Yo dije Yo no puedo decir Que soy un hijo De Dios He pecado Le he fallado A Dios Pero hay una alternativa Hay una solución Hay un remedio La obra de Cristo En la cruz del Calvario Para eso Jesucristo Vino al mundo Murió Y resucitó Dice la Biblia Para llevar muchos hijos A la gloria Si nunca lo has hecho Y por primera vez Hoy Tú deseas Aceptar a Jesús Y la obra de Jesús En el Calvario Como tu Señor Como tu Salvador personal Yo quiero hacer Una oración de fe Y quiero invitarte Para que Hagas conmigo Esta oración Humildemente Reconociendo Que has pecado Pidiendo perdón Por esos pecados Y aceptando A Jesús Como tu Salvador Personal Ora conmigo Por favor De esta forma Padre celestial Yo me acerco a ti Tal y como soy Arrepentido De todos mis pecados Pidiéndote perdón Reconociendo Que solo a través De la obra De Cristo En la cruz Puedo ser salvo Y libre De todos mis pecados Señor Jesucristo Te pido Que me laves Con tu sangre Que entres A mi corazón Que me hagas Una nueva criatura Toma mi vida La pongo En tus manos Te la entrego A ti Dios Gracias Por la salvación Y por la vida eterna Que ahora recibo A través de la obra Y de lo que Jesús Hizo por mi En la cruz Gracias por salvarme Padre Gracias por perdonarme Gracias por Jesús Y por la sangre Que Jesús derramó En la cruz Porque esa sangre Me limpia De todo pecado Y quita Todo lo malo Que haya en mi ser Gracias Amado Jesucristo Amén Amén Salimos a las calles De San José A traer a nuestras instalaciones A personas que viven allí Ese día recibimos A 234 personas De la calle Y las atendimos Con diferentes servicios Acompañado de guías Cada hombre y mujer Recibieron corte de cabello Ropa y calzado nuevo Duchas para bañarse Atención médica Comida Les lavamos los pies Y con cada acción Les demostramos el amor Y respeto Que como persona Se merece Ya hoy es un día Que yo me siento muy feliz La muchacha que me trajo La que me recibió Me ha ayudado demasiado Y ahora las chiquitas estas Y el lugar donde vine Porque Ya yo esperaba venir En ese momento Porque ayer me sentía Este día Me estaba muy deprimida Entonces Este Ya y Pienso como Como que eso es Eso cuando me senté Con Dios Pasan Y Ahorita me siento muy bien Gracias a Dios Pues para mi todo Significa Como te explicara Un agradecimiento Para Dios Porque eso Muy pocas veces Se lo hacen a uno ¿Me entiendes? Y prácticamente Uno está necesitado De amor Ya Entonces eso Me Me llena mucho Me siento muy contenta Y les agradezco mucho Y corazón Hace eso También Al menos 100 personas Salieron a visitar Hogares de ancianos Y de niños Para apoyarlos Y compartir con ellos Un gran tiempo de bendición Y esto Lo logramos Gracias a la siembra Y servicio De la congregación Siempre nuestro anhelo Nuestro deseo Es que hayas sido Bendecido Y edificado A través de la palabra A través de todo Lo que te hemos presentado Durante el transcurso De este programa No queremos Terminar Durante estos minutos Sin primeramente Orar Sin primeramente Desatar Sobre tu vida Bendiciones Espirituales Y materiales Dice la Biblia Que por el poder Del acuerdo Cuando dos Aquí en la tierra Nos ponemos de acuerdo En cualquier cosa Creyendo Será hecha Por nuestro Padre Que está en los cielos ¿Qué te parece Si oramos Creyéndole a Dios Que en este momento La mano bendita Del Señor Te va a alcanzar Haciendo milagros Sanidades Maravillas Y prodigios Así que Pongámonos de acuerdo Y oremos en este momento Padre en el nombre de Jesús Yo pido que tu bendigas A cada uno de tus hijos Y tus hijas En todo lugar Donde estamos llegando Sea un hospital Sea un centro De reclusión Su casa de habitación Su lugar de trabajo Donde quiera Que la palabra Que se ha compartido En este día Ha sido creída Recibida Padre Que esa palabra Haya desatado Fe Para milagros Para sanidad Para bendición Para bendición En el nombre de Jesús Padre suelto La bendición de Dios La unción De tu Espíritu Santo Para sanidad Para liberación Que la unción De tu Espíritu Santo Pudra todo yugo De opresión Sana A los enfermos Liberta A los cautivos Llena Con la unción Y el poder De tu Espíritu Santo Yo bendigo A mis amados Televidentes Les bendigo Con toda bendición Espiritual Y material Y te doy Gracias Padre Por la obra De Cristo Porque por su llaga Fuimos curados Señor Y por su llaga Fuimos sanados Gracias Padre En el nombre De Jesucristo Amén Amén Que bendición Ha sido para nosotros Aquí en tu programa Vida de Fe El haber compartido Durante estos minutos Muchísimas gracias Por tu apreciable Sintonía Que Dios te guarde Que Dios te bendiga Y será Hasta nuestro próximo programa Amén